Yo recibí un mensaje que tiene mucha lógica, que ahí vemos para qué sirven los milicianos. Y esta gente de la UBCH, como dices tú, de los colectivos y todo eso, fíjate que fueron los que vigilaron y alertaron de la llegada, tanto en Puerto Cruz, en Macuto y en Chihuahua. Yo trabajé en esa área, Patricia, yo fui comandante de la estación de vigilancia costera de La Guayre, me conozco bien en esa zona del litoral porque navegué mucho por allí. Obviamente cualquiera que quiera entrar por allí va a tropezarse con los pescadores que están en la zona. Y esa gente puede alertar de una u otra manera. Entonces, sí, básicamente la gente, estos pescadores y las UBCH y todos los colectivos chavistas, son los que dieron alerta temprana para pasar la información.